hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo una colección preciosa de zapatos de última tendencia para este otoño invierno del 2022 2023 se van a llevar mucho los botines con estampado animal print también botines con cordones calzado plateado metalizado los tonos nude por supuesto que también todos los que os he incluido aquí son vais a ver muy elegantes pero al mismo tiempo muy cómodos también vamos a ver muchísimo botines de color blanco preciosos también muy originales estos con un estampado o estos otros con muchas heridas el calzado sobre todo chicas ha de ser muy muy cómodo que podamos estar muchas horas con los zapatos puestos y no cansarnos los estiletos y los zapatos de mucho mucho tacón lo mejor es dejarlo para ocasiones especiales para fiestas en que no tengamos que estar mucho rato de pie el calzado es muy muy importante a la hora de crear un look no sé si os ha pasado que habéis creado un look o una outfit y miráis que no tenéis ningún zapato adecuado para poneros por eso es importante tener un buen fondo de zapatero es importante el fondo de armario pero también tener un buen fondo de zapatero con un calzado básico que podamos combinar con toda nuestra ropa cuando tengamos este fondo de zapatero creado pues podemos ir incorporando pues ya pequeños caprichos como por ejemplo estos botines de animal print son preciosos y muy muy en tendencia pero no lo vamos a poder combinar con toda nuestra ropa también vamos a ver muchísimo el charol en todos los colores y algunos muy originales como estos que acabamos de ver son preciosos pero cuando ya tengamos el fondo de zapatero creado y para crear un fondo de zapatero primero el calzado ha de ser cómodo tener unos en tono negro de estilo clásico y atemporal y otros en tono nude a partir de ahí ya podemos ir incorporando poco a poco pues los que nos gustan los que veamos que nos sientan bien que es muy importante también para el invierno es muy interesante tener un par de botines unos en tono negro y otros en marrón o camel que seguro que todas de vosotras la mayoría los tenéis botines blancos muy muy en tendencia es de otoño invierno muchísimo aquí vemos el clásico zapato de fondo de armario este no el que acabamos de ver es de animal print está muy en tendencia pero como os he comentado anteriormente no lo vamos a poder combinar con toda nuestra ropa pero el calzado si lo compramos de buena calidad nos puede durar muchísimo por eso cada temporada podemos incorporar uno o dos pares y así poquito a poco tener una buena colección de calzado estos de topitos o lunares muy coquetos y muy muy femeninos estos otros de charol preciosos también unas manoletinas en rojo muy coquetas bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo